Buenos días amigos el día de hoy verán la importancia de las abejas y los girasoles. Las abejas y los girasoles son dos actores clave en los ecosistemas naturales y agrícolas y su relación es un ejemplo perfecto de simbiosis. Las abejas, principalmente las abejas melíferas, actúan como polinizadoras, un rol esencial para la reproducción de muchas plantas. Durante el proceso de polinización, las abejas recolectan néctar y polen de las flores y al desplazarse de flor en flor, transportan el polen, facilitando la fecundación de las plantas. Los girasoles, con su llamativa estructura y rico suministro de néctar, son un recurso vital para las abejas. Los girasoles dependen de la polinización para producir semillas y las abejas, al obtener su alimento de ellos, aseguran la propagación de estas plantas. Este proceso no sólo beneficia a los girasoles, sino que también es esencial para la biodiversidad y la seguridad alimentaria. De hecho, muchos cultivos que consumimos diariamente, como frutas y verduras, requieren polinización cruzada para desarrollarse adecuadamente. Les recuerdo que si les está gustando este video denle like, coméntenos y suscríbanse a nuestro canal. Sin embargo, las abejas enfrentan múltiples amenazas. El uso intensivo de pesticidas, el cambio climático y la destrucción de su hábitat natural han llevado a un preocupante declive de sus poblaciones. Sin las abejas, no sólo los girasoles, sino muchos otros cultivos sufrirían, lo que tendría consecuencias devastadoras para la producción de alimentos y la estabilidad de los ecosistemas. Por lo tanto, es crucial tomar medidas para proteger a las abejas. Plantar más flores autóctonas que provean alimento y refugio, reducir el uso de pesticidas y crear conciencia sobre su importancia son pasos que podemos tomar para ayudarlas. Cuidar a las abejas y apoyar la preservación de los girasoles y otras plantas es un deber de todos, ya que su supervivencia está directamente ligada al bienestar de nuestro planeta y nuestras vidas.